Pues el último tren hacia tu corazón Esa es una canción Ahora la usamos y la ponemos Ahora te la ponemos Vamos a bailar La música suena y nos dice Así es que ya te la sabes Vamos a bailar Es Manolo Roca y Roca La música para ti Es así Esa es Manolo Roca Y yo Siempre de principio a mí Y con las alas y opuestas Es Manolo Roca y Roca Así Perico Y sopas Perico Y sopas marullas No, ni la trajiste Es la presencia y la intervención Del señor Jorge Proust Aquí necesito en este lugar Después de ese tema Con ustedes Jorge Proust En Santa María Lativitas Es el Chimahuacán Hasta para el sonido De ser Y el Cebollas Sí señor Ahí va Hasta para su vieja Del Cebollas La Nicole Hasta para la nena y su hermana El Perico Y unas cuantas monales La música suena Y se disfruta Es Manolo Roca y Roca Sin tardes Sin tardes Santa María Lativitas Santa María Lativitas Es bueno Roca y Roca Es una noche y día jueves Manolo Roca In gonna be Ahora entiendo por qué me huele esa cebolla, ¿eh? Ahora dicen a mi Zatma Zancera, mi compadre de cebolla, el del buen aliento, el del infernal, el Rich and Roll y sus guerreros. Manolo, rock and roll.